Ya no estamos parando a riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Mira bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Mira bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No nos puede engañar el espejo Pero no nos puòar Que de viejo y lejos de ti Que de viejo y lejos de tu Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejosT Que la venda